El buque científico de Greenpeace Arctic Sunrise está surcando las aguas del océano antártico para documentar los efectos del cambio climático, la contaminación y la pesca en la vida silvestre nativa. El propósito de la misión es secundar con datos su propuesta de creación de un santuario marino en el océano austral. A lo largo de la historia hemos visto que cada vez que se abren nuevos espacios los humanos los explotan. Lo hemos visto con la industria pesquera y la Antártida no es diferente. Hay empresas pesqueras que quieren expandir lo que están haciendo que es pescar este diminuto crustáceo parecido al camarón llamado krill y que es la base de toda la cadena alimenticia aquí. Todos los animales dependen de estas diminutas criaturas. El santuario que reclama Greenpeace tendría una extensión de 1,8 millones de kilómetros cuadrados. Su propuesta cuenta con el respaldo de la UE y será presentada en una conferencia internacional en Australia el próximo mes de octubre.